Santo Amosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. En el plan, muy querido, queremos seguir tu camino. Santo Amosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. En el plan, muy querido, queremos seguir tu camino. Amosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. En el plan, muy querido, queremos seguir tu camino. Santo Amosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. En el plan, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza, la vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. El que nos lleva, eres tú. San conosco, san conosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. En el plan, muy querido, queremos seguir tu camino. San conosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. Y tú, eres tú, eres tú. Jesús, 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 el que nos lleva Jesús. Amén, anam, anam.